Antes de empezar el video, quiero invitarlos al grupo DMA 2.0, que lo van a encontrar acá en la descripción de este video. Recién hace poquito nomás lo acabo de crear. Así que húnanse, es gratis, pero el último va a entrar para las parrillas. Y bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, ya no a mí en estos momentos, pero sí cuando retomé Avengers Alliance, recordar el juego de forma diferente. Ciertamente el juego no tenía gráficos 3D de última generación, fotorrealismo de gráficos de Unreal Engine, nada de eso, ¿no? Pero igual no tendría sentido, ya que el encanto del juego era estilo 2D, de dibujos que nos hacían acordar a los cómics. Algo que justamente amaba porque, como me gustaban leer cómics, te hacía sentir parte de una historia animada. Pero, o sea, el punto lo que quiero decir es, a ver, yo recordaba los gráficos con un estilo de dibujo bastante increíble, bien detallados y definidos. Cuando retomé y le estuve metiendo mano a los archivos, es que me doy cuenta que los dibujos eran bien pequeños. Algo totalmente diferente a la manera que los recordaba. Puede ser un poco de efecto Mandela, ciertamente, o algo de esa nostalgia de Dulcolorada, ¿no? O sea, tipo cuando te acuerdas de películas de cuando eras niño y las veías y ahora las vuelves a ver, y te das cuenta que los recordabas de manera diferente, ¿no? O también con los videojuegos. Para que comprendan a lo que me refiero, les muestro esta imagen. Esta del Duende Verde. El archivo original tiene una resolución de 365 x 270 píxeles. Pero yo lo recordaba así, tipo, no sé, resolución grande y bien detallado. Por si se preguntan, esta imagen es así de grande, ya que usé inteligencia artificial para agrandarlo y luego detallarlo con unos retoques de edición gráfica. Esta imagen tiene ahora una resolución de 2190 x 1620 píxeles. Seis veces más el tamaño del archivo original. Es decir, en comparativa se vería así. ¿Qué diferencia, no? Miren esto de chiquito a esto grandote. Y si lo ponemos así, de tú a tú, así se vería. Obviamente, esto está más detallado que el de acá. Supongo que en parte es porque en aquellos tiempos, cuando fue lanzado allá por el 2012, la mayoría usaba la resolución de pantalla de 800 x 600. Los más pudientes tenían su monitor de 1024 x 768. Yo recuerdo que lo jugaba en mi monitor CRT. Esos cuadradotes. Sí, en esos tiempos, mi situación económica era la de Peter en Spider-Man 3. O bueno, al menos era el siglo alcanzado para pagar la renta. LOL. Entonces, como la mayoría tenía esa resolución y tamaño de monitor, los gráficos eran así. Y bueno, resolución 4.3. Sí recuerdo como con el paso del tiempo, las personas en el foro de Playdom pedían que el juego sea resolución 16.9. O sea, con todos los gráficos a lo ancho de la pantalla. Y que no haya bordes negros. Pero como el juego era en 2D, le hubiera tocado al equipo programador de Playdom rehacer prácticamente todo el juego. Porque los fondos, los efectos, los personajes y todo el núcleo del juego en general está hecho para una resolución de juego en 4.3. De hecho, cuando lanzaron el juego en el móvil, su versión Avengers Alliance móvil, la versión jugable en móviles, lo que hicieron solamente fue agrandar la imagen, el fondo, al punto que pareciera que eran gráficos a 16.9. Vean acá el fondo original, que es 4.3, y acá una captura que encontré, el fondo agrandado para aparecer 16.9, ¿no? Chicos, listos. Pero, en teoría sí, funciona. Pero siento que pierde el gusto de los detalles del fondo gráfico. Se ahorra recursos, o sea, no hay que volver a redibujar, pero al menos a mí no me agrada. Si se da la posibilidad, estaría genial poder ver de contratar a algún artista gráfico o artistas gráficos para hacer los gráficos a 16.9 de origen y no tener que usar este recurso, digamos, tramposo. Pero, por mientras, creo que todo se va a trabajar a 4.3. Al menos hasta, de repente, poder juntar algunos cuantos pesitos, ya sea a base de la publicidad de los videos acá en el canal, o bueno, de donaciones, ya sea por Patreon, Paypal, o qué sé yo. Aunque por el momento, acá el canal no está monetizado, por todo el tiempo que estuvo inactivo, sin subir videos, de hecho hasta pensaba el link en el canal. Pero bueno, esperemos a futuro que cuando lleguemos a los 4.000 horas y lo aprueben, empezar a ahorrar en base a los fondos. Porque sí, algo que sí me gustaría hacer es traer historias modernas al juego. Y para eso necesitamos diseños gráficos nuevos, lo estuve intentando, usando, modificando y haciendo algunos truquitos con los archivos originales del juego. Pero conozco mis límites, y sé que hay personas con talento que les sale hermoso, y que si le pagamos seguramente nos van a hacer tremendos trabajos. Porque sí me parece que estaría genial poder hacer operaciones especiales con las historias de What If, de repente las películas del USM. Pero para no echar a perder la ilusión del encanto, necesitaríamos diseños de trajes acorde a las historias. Y no solo el diseño tendría que ser en base a estas imágenes de diálogos, lo que sale ahí hablando. Sino que el que se encargue de eso, tendría que trabajar con los sprites de los personajes animados, para también hacer los trajes jugables. O sea, tremendo trabajo, tiempo, y además que seguro se necesita una máquina potente, para lo cual tendríamos que contratar a alguien. La mía no da para tanto. De hecho, esta imagen grandota que ven acá me tomó entre un día, día y medio. A veces algunas imágenes me toman dos días, dependiendo de la complejidad, para que la inteligencia artificial pueda completar su trabajo y dar una buena imagen de calidad. Sí, estaba pensando en ahorrar y comprarme una RTX 3090, que justamente por sus Tensor Core y su cantidad de núcleos y su potencia, nos iría fino con lo que estamos trabajando. Pero bueno, con esto los tremendos costos de la crisis, la crisis de los chips, los mineros, tocará seguir ahorrando y trabajar con lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, tengo que usar el Photo Impact porque el Photoshop se me crasheé en mi tostadora. Y luego iré subiendo algunos videos y contenido variado acá en el canal, para poder conseguir tiempo de visualización y ver si hay algunos centavitos extra con esos videos. Si desean donar, genial, pueden hacerlo por Paypal o Patreon. Pero si no desean hacerlo, no hay problema. Mientras que se suscriban al canal, vean los videos, le den like, comenten, obviamente ven los videos sin Adblock ni bloqueadores, también puede funcionar, creo. Acá justo ando editando un fondo del juego, que vean la diferencia. De repente lo lanzo antes o después de este video. Bueno, acá como ven la diferencia, este es el tamaño original y gracias a la inteligencia artificial podemos hacerlo ver así. No, así es grande, bonito. Chequen las diferencias. Así se veía originalmente, así agrandado. Y ahora sí, con retoques, ya terminado. Si lo ponemos en la comparativa de agrandar el archivo original versus el archivo agrandado con inteligencia artificial y retocado, esta es la diferencia. Qué cosas, ¿no? Qué momento para estar vivo, como diría Gaspar. La inteligencia artificial y el machine learning, yo creo que van a ser nuestros grandes aliados para poder traer a la vida a la Avengers Alliance a la actualidad. Para los monitores, para las nuevas resoluciones modernas. Que, si bien es cierto, los gráficos originales podrían funcionar. Creo que ya estábamos en otros tiempos. Y si podemos sacarlo mejor usando las herramientas que tenemos, entonces vamos a usarla. ¿Por qué no? ¿Verdad que sí?